Shaki, ¿qué tal es Shaki? Hola, nada, estoy un poquito preocupada. ¿Te preocupa por qué? Es que lo que pasa es que, bueno, estoy pasando por una situación un tanto difícil. Pero, ¿por qué te tiene triste desde hace días que estás así mera pensativa? Lo que pasa es que me salió una oportunidad en Colombia, de un empresario que quiere llevar mi carrera a otro nivel, entonces estoy así como que, ¿qué verdad? O sea, no sé qué hacer, si viajar o no. Estaba preocupada pensando si me iba o me quedaba y así. ¿Pero qué es lo que te detiene aquí en Guatemala para no irte? La relación tóxica que tenía con... ¿Yorkan? ¿Yorkan? ¿Pero esa relación ya la habías terminado? ¿Por qué todavía te está afectando? Lo que pasa es que, bueno, ayer terminé con él y todavía me siento así como que triste. Porque, pues, siento de que, pues, él, pues, sí, quería aprovecharse de la fama, de mi fama y eso, entonces... O sea, que el gringo solo estaba contigo por tu fama o si de verdad te quería? Pues, por la fama, mucha gente me lo dijo, entonces yo lo conseguí, de que sea cierto. ¿Y tú también estabas con él por los papeles o no? No. ¿O sí sentías amor verdadero por él? No se puede querer a una persona tan rápido, pero sí lo fui conociendo y me di cuenta de que no me conocí. ¿Qué le puedes decir a Yorkan, Yorkan? Que ya no me hablo y que no quiero hablar nada. Que te deje libre y así puedes ir... ¿Y te vas a ir al viaje o no? Sí, me voy a ir al viaje de Colombia. Ir a respirar otros aires y donde no permiso de entrar en el mundo. Shaki, yo tengo una pregunta. Bueno, ahorita estamos en vivo también. ¿Cuánto tiempo se va a ir a Colombia? Alrededor de 10, 15 días. 10 o 15 días. ¿Y por qué motivo se va a ir? Por cuestión de trabajo. O sea, creo que Dios me permitió una oportunidad en la música y darme a conocer. Entonces, yo dije así como que, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no me voy a ir unos días a conocer el país que siempre he querido conocer? O sea, que prácticamente nos está diciendo que Shaki Pop ya es internacional. Exactamente. Entonces, hay unos empresarios muy importantes que se contactaron conmigo y dicen que quieren que yo me vaya. ¿Es tu primera vez en otro país o has salido anteriormente del país? Es mi primera vez y tengo miedo. ¿Se ha subido algún avión alguna vez, Shaki? No, solo en un avión. ¿Es como que qué? O sea, que va a sentir lo mismo. No es menos, es menos. Estar en un avión es como andar en una Pullman. ¿Has ido a la capital de una Pullman de la Moja Blanca? Lo mismo. Así me dijeron que me mentalizara que estaba en tu tierra. ¿En tu tierra? En mi tierra, ya sé cómo. Y Shaki, ¿qué tal vio a Farruko Pop en El Salvador? La verdad, me ha agradado bastante. Felicito mucho a Farru que pueda conocer otros lugares. Y ahorita que platicé, como ya me estaba diciendo que quiere estudiar para ser presidente de El Salvador. Este Farru ya quiere pasar todo a otro nivel, quiere ser presidente de El Salvador, Marruko dice. Sí, quiere ser presidente de El Salvador, pero no sé qué tan cierto si se puede o no se puede. Ah, este Farruko. A ver, Shaki, pues va a grabar un videoclip en Colombia, entonces. Sí, va a grabar un videoclip en Colombia. Va a ser un videoclip en distintos lugares. Ya hice uno aquí en Guatemala, el próximo es en Colombia, el tercero quisiera que sea en México. En México. Shaki, pero ¿ya tienes grabada la canción o es la que...? Es una nueva canción que se llama Vaya, Vaya. Es la que ya habías lanzado hace unos días, ¿verdad? Una muy buena canción. A mí me gustó, Shaki. Yo ya la subí ahí a TikTok. Y pues está muy bonita la canción de Sapegajosa. Yo sé que va a ser un éxito. Y más si la va a grabar en Colombia. Exactamente. Entonces estoy muy emocionada. No sé qué tipo de ropa llevar, si llevarme mis botas de tíctor o dejarlas, no sé. ¿Y ya tienes modelos allá? Shaki, ¿no le van a cobrar mucho para llevarse sus botas? Es que estaba pensando, entonces estaba viendo quién se sacrificaba por mí para llevarse una bota. Cada uno. Y si lo más se encomienda, sale más caro. Vamos a cortar, mis amigos, así que despídase, Shaki. Adiós.